Hola amigas de Mujer de Hoy, soy la doctora Baum y hoy vamos a hablar de un problemita que padecemos muchas personas y es el problema de la papada. La papada es una acumulación de grasa en la parte de abajo del mentón y esta acumulación ocurre a veces por genética o a veces por acumulación de grasa en solo esa área. Han sacado un nuevo producto que se llama Caivella. Este producto es un producto inyectable como otros inyectables que utilizamos aquí en la oficina. Ha sido aprobado por la FDA acá en los Estados Unidos y lo que va a lograr hacer es inyectarse en el área y va a deshacer la grasa. La manera en que marcamos al paciente para saber y proteger las áreas importantes de la cara es utilizando un sistema que la misma compañía de Caivella ofrece para los doctores y este es un sistema de tatuaje parecido a los tatuos que utilizamos para los niños pequeños que se puede quitar fácilmente con alcohol al terminar el procedimiento. Al principio lo que se espera es la primer semana un poco de hinchazón, puede salir un moradito si hubo un poco de sangramiento en el área y lo que se espera ver es al mes una reducción grande del tejido grasoso en esa área. Este producto lo utilizamos en personas desde los 21 años hasta gente mayor que simplemente quiere deshacerse de lo que llamamos en inglés el double chin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.